hola bienvenidos a mi canal hoy quiero presentarles este diseño es un diseño muy padre muy original tratando de recrearlo porque lo vi en la web y bueno les muestro lo que voy a utilizar esa acetona unos palillos gel negro gel de construcción cristal y una brocha para gel y bueno vamos a comenzar a también este esmalte en gel porque voy a tratarlo de hacer de dos formas a ver cuál es la que mejor función aquí les digo que estoy por poner este efecto sólo de medio a puntas con el palillo trato de hacer unas formas digamos como de escurrimiento tratando de dispersarlo de diferentes maneras y y ahorita lo voy a tratar de difuminar un poquito con lo que es la acetona uniendo las líneas y haciéndolas degradando las vallas en algunas partes más que en otras y buscando que no se vea en el mismo grosor este efecto o está este diseño lo vi hace unos días en una una página muy conocida de lo de lo que es uñas y la verdad es que me impresionó me encantó y traté de buscar la manera en que lo realizaban y no tuve mucho éxito entonces me puse a analizarlo y bueno a ver si me sale y bueno el resultado ahorita que ya lo vean ustedes me dirán qué les parece a mí la verdad me gustó bastante ni siquiera lo tenía imaginado así pero bueno ya cuando lo terminé la verdad es que sí sí me agradó me gustó muchísimo y bueno pues ustedes dirán cuál es su opinión aquí nada más les voy a enseñar lo que hice en una uña y luego avanzó con las otras tres y les enseño cómo hice la del dedo meñique con el esmalte porque es el mismo proceso exactamente para todas las uñas entonces pues no tenía caso que se las dejara todas completas estoy cubriendo con lo que es el gel de construcción esto para darle un efecto como de que el gel negro flota es como para darle profundidad no sé si me estoy explicando les quiero comentar que aquí yo cheque las lámparas que les había mostrado en el vídeo anterior y el gel de construcción sólo me lo seco las un las un 9 s fue con la que menos batallé me lo seco en 90 segundos y lo seco perfectamente las otras no secaban entre más tiempo duraba este pues me desesperé y no 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 funciona entonces la que sí seca gel de construcción les repito es las un 9 es así que bueno les dejo el dato aquí estoy cubriendo lo que es el resto de la uña de cutícula medios con un acrílico negro que en este caso utilicé uno de de fantasínez que si se pueden dar cuenta aquí como se me secaban rapidísimo las perlas y bueno pues eso hizo que se batallara un poco para manejarlas y por eso lo hice con con perlas más pequeñas y y bueno tratando de trabajar rápido aunque sí es difícil la verdad pero bueno les les decía es el mismo proceso en todas las uñas así que bueno para borrarnos un poquito de tiempo el color negro de por sí es difícil de manejar porque ya ven que si manchamos o nos acercamos demasiado a la piel es muy escandaloso y difícil de quitar entonces pues hay que trabajarlo con mucho cuidado eso es lo que yo procuro hacer pero bueno pues si de repente se le va a una hora vamos a hacer entonces el proceso ya volvimos y aquí les voy a enseñar cómo lo hice con el esmalte que de verdad de haber sabido que quedaba también hubiera hecho desde el principio con con ese con el gel porque fue más fácil se maneja más más fácilmente y queda exactamente el mismo efecto entonces cualquiera de las dos opciones sería buena y no podía yo cerrarlo porque estaban tratando de enroscar la tapa cuadrada que nada más se ensamble y miren qué fácil se coloca con el palillo de hecho yo creo que queda más definida la forma que se buscaba entonces si alguna de ustedes se anima a recrearlo por favor compartan me lo etiqueten me lo en facebook o envíenme a mi correo para yo mostrarlo aquí en el canal porque ahora mismo hizo un diseño bien padre ahorita creo que es lo que va a empezar a verse mucho y en lo que son las páginas de chicas que se dedican a esto de las uñas pero las rusas y las chinas se está viendo mucho este tipo de diseños aquí ya encapsulé y me brinqué todo ese proceso que ya saben que lo hago porque realmente me interesa mostrarles los diseños y miren solamente con él con el este limpiador vean cómo se ve aquí pues vamos a poner lo que es el finish y lo aplico tratando de sellar perfectamente lo que son laterales y punta y en el dedo índice voy a colocar lo que es un camaleón pero de estos que son flags flakes no se discúlpenme la pronunciación no sé cuál es la correcta si alguien me ayuda es en tono verde y rosa y quiero platicarles que esto me sorprendió bastante porque yo lo compré y así como les estoy mostrando a esa es la cantidad con la que trae que me llegó o sea súper vacío casi casi nada pero bueno y un poco caro eso sí pero bueno la verdad es que ustedes miran si no se ve hermoso se ve súper bonito y le da una vista increíble y ahorita van a ver ustedes ya ya ha terminado y bueno ya cuando lo vi yo se me vino inmediatamente a la cabeza lo de las lámparas de lava este efecto de que está subiendo y como en formas irregulares y por aquí les incluyo esa imagen para que lo chequen la verdad es que me encantó me encantó se me hizo muy sencillo se me hizo muy muy bonito y se me hizo diferente entonces bueno regálenme sus comentarios como siempre les pido si les gustó regálenme un like compartan y suscríbanse si todavía no lo hacen yo los invito que chequen todos los vídeos hay un poco de todo y bueno pues por aquí seguimos como siempre tratando de traer lo mejor que se nos ocurre que dios me los bendiga muchísimas muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo ya viene otro sorteo así que por ahí estén pendientes ya prontito somos vamos a ser mil con el favor de dios y bueno los quiero mucho bye bye y y y y y y y y